Y así es como arrancábamos el partido entre Toros Neza contra Monster. Empezaba Monster con un tiro flojito y el portero de Toros Neza daba seguridad. Pase bombeado del número 21, el 14 sacaba las de lujo, le quedaba el balón al número 8, sacaba disparo que pasaba por arriba. Nuevamente Toros Neza por la banda, pase hacia el centro, el número 14 respeta la pared, jugador número 8 se mete al área, disparo, gol. Gol del número 8, el marcador 1 a 0. Balón que controlaba Toros Neza en media cancha, intenta este disparo que pasa cerca de la portería. Balón que controlaba el equipo de Toros Neza, los jugadores se agarran de la mano y el número 21 pierde el piso, adiós vaquero, pero eso sí, pide falta. Tiro libre para Monster, el jugador cobra y se la deja fácil al portero. Nuevamente al ataque el equipo de Toros Neza, balón al centro, el número 21 se perfila, dispara, gol. Saca este disparo al ángulo, imparable para el portero, 2 a 0 el marcador. Otra más de los de rojo, balón al centro, se arma la pared con el número 8, se lleva a todo el equipo, disparo, gol. Gol, se mete hasta la cocina, 3 a 0 el marcador. Pase de seguridad al portero, no logra despejar bien, se la deja jugador de Toros Neza, disparo, gol. Error del portero que aprovecha el jugador de Toros Neza, 4 a 0 el marcador. Ataque del equipo de Monster por la derecha, saca este disparo bombeado que el portero a dos tiempos se queda con él. Pase a profundidad para el número 21, el portero sale con todo y se lo lleva a puesto, se abre de bate, esto es de amarilla o de roja. El profe se lleva la mano al bolsillo y sí, es tarjeta roja. A cobrar el tiro libre y este pasaba por encima del poste. Nuevamente armaba la jugada el equipo de Toros Neza, balón al área, se metía al jugador, deja el número 21, se lleva a uno, se lleva a dos, disparo, gol. Deja tumbada, media defensa, dispara y gol, 5 a 0 el marcador. Intentaba despertar el equipo de Monster, ejercía presión, se quedaban con el balón, sacaba este disparo, recostaba al portero, paradón por parte de Toros Neza. Y así es como terminaba este primer tiempo, 5 a 0 el marcador. Iniciábamos un segundo tiempo con un Monster más activo, sacaba este disparo que iba por las nubes. Falta a favor por parte del equipo de Toros, jugador número 21 a cobrar, el portero checa su barrera. Se viene el disparo a la barrera. Pase dándole una gran oportunidad de gol, la defensa se equivoca, el número 4 se mete, disparo, portero. Al ataque el equipo de Monster, balón en media cancha, jugador de Toros Neza se barre y le marcan, falta que para mi consideración no era. Ahí escriban en los comentarios, falta o no falta. Y no solo con eso, el profe decide pintarlo de amarillo. A cobrar el equipo de Monster, saca este disparo raso, el jugador la desvía, rebota en el poste, gol por parte de Monster. Monster, 5 a 1 el marcador. Nuevamente Monster por la izquierda, jugador se metía al área y luego se vendría un codazo más. Profe, ¿qué estás viendo? No marcaba nada, solo detenía la jugada. Parecía que el equipo de negro despertaba, bajaba este balón como los dioses, pase filtrado, jugador se perfila, disparo, afuera. Autopase que se daba el jugador de Toros Neza, el número 11 intentaba meterse hasta la cocina, recortaba al defensa, tiraba este tiro bombeado, el portero se lo encontraba, atajadón por parte de Monster. El equipo de Toros Neza buscaba el ataque, balón del número 20 por la derecha, dejaba este centro al número 11, disparo, gol. Gol, ponía el sexto tanto, 6 a 1 el marcador, planchón por parte del equipo de Monster y el profe seguía sin ver nada. Se venía una nueva falta a favor del equipo de Monster, a cobrar el equipo de negro, saca este disparo dividido, el portero despeja, intenta la defensa, mano por parte de Monster. Balón controlado por parte del equipo de Monster, el defensa se equivoca, el número 11 se avispa, disparo, gol. Le pone el 7, 7 a 1 el marcador. El equipo de Toros Neza todavía quería más, el número 4 profundidad, saca este centro, cierra la pinza, disparo, gol. Gol por parte de Toros Neza, 8 a 1 el marcador, paren este a masacre. El equipo de Monster intentaría buscar el segundo, luego se viene esta especie de revuelta, el jugador de Toros Neza saca una patada, el profe muy cerca, deja correr la jugada. ¿Qué está pasando profe? ¿Por qué no marcas nada? Y así es como terminaba este partido, con un Toros Neza que goleaba a un Monster que no metía ni las manos, 8 a 1 el marcador.